¿Por qué no me había fijado en esta casa aquí adentro? Pasan años y vienen años y la casa vacía. Y aquí no viene nadie. Déjame ver. Mira. Tiene una habitación. Tiene tres habitaciones. Y es amplia. Pero, mujer, piensa, invierte tu dinero en esta casa y deja de pagar alquiler. Prepara esta casa y muérdate en ella. ¡Claro! La voy a preparar y me voy a mudar. Y le voy a regalar papeles. Porque esa gente por aquí no viene. Esta casa no tiene dueño. Esta casa es mía ahora. Que esta casa yo la voy a preparar para mí. Pero mira lo grande que esta casa. Y abandonada. Y yo allí pagando alquiler. No. Yo me voy a preparar lo mío. Ahora sí encontré mi casa. Pero, Dios mío. Pero yo me he sacado el loto. Con esta casa que yo he encontrado aquí. Dios mío. Tantos años esa casa abandonada. Y yo pagando casa allí. No. Yo voy a invertir mi dinero aquí ahora. Aquí voy a preparar yo mi hogar. Voy a sacar su papel. Y la voy a hacer de todo. Mi casa. Ay, qué contenta estoy. Estoy feliz. Muy contenta. Provecina. Estamos muy contentos todos. Que ahora son bellos. Provecina. Mire. Esa casa en construcción. Que está allí arriba. Que yo tengo como tres años por aquí. Y yo esa casa la veo sin nadie. Allá entro. Provecina. La que está allí. Que está en construcción. Que está en construcción. Sí. No, no. Tiene. Y yo nadie viene aún. Provecina. Esa casa ahí tiene ya. Yo tengo por aquí. Voy a tener ya por aquí 17 años. Y esa casa ahí. Para decir que los dueños. No sé qué pasó ahí. Pues esa casa siempre está abandonada. Se mismo ahí. Está abandonada. ¿Verdad? Tiene años y años ahí. No, porque yo quiero entre un dinero ahí. Yo quiero preparar esa casa y yo mudarme en ella. Terminarla. Por lo menos usted ve sin nada. Porque si nadie viene. Si nadie viene. Usted no tiene que hacer preparar esa casa y te mudarse ahí. Nadie sabe. Si aparece el dueño nadie sabe. El que la compró se fue del país y se murió por ahí. O seguramente. Nadie viene a esa casa sin nada de eso. ¿Verdad que sí? Esa casa tiene ahí. Ya tengo 17 años por aquí. Esa casa siempre estaba así. No le han hecho nada de eso. Voy a hacer mi casa. Voy al banco ahora a buscar mi dinero que voy a construir. Claro. Agargo ahí, eh. Dime dónde yo. Sí, mira, yo te estoy llamando para decirte que estoy pensando ir para allá, para República Dominicana. Pero en un par de meses porque quiero terminar la casa. Sí, porque tú sabes que ya tiene mucho tiempo así y mami por la vejez y eso. Y quiero ir para allá, tú sabes, a vacacionarse porque te imaginas que ser para ir de uno. Pero, tú sabes, pero no se lo diga a nadie. Te lo estoy diciendo a ti porque es de confianza. Pero yo voy a ver si bajo para allá en un par de meses a construir esa cosa. A llevar esta pintura a este pintor. Hola. Hola. Mira, aquí te entrego esta pintura para que pinte la casa. Pero dámeles rápido a eso, ¿tú sabes? Sí, eso es. Estoy pagando mucho dinero donde estoy y quiero que tú metes en esa casa y me la pongas bien bonita. Eso es para rápido. Eso es para rápido. ¿Eh? Eso es para rápido, eso es determinado y temprano. Y tú la pintas bien, ¿verdad que sí? Tú eres un pintor fino. Claro. Ponme esa casa bien bonita. Que eso es para yo mudarme en esta misma semana. Así es que ya tú sabes. Ve pintando que yo voy más tarde por allá. Está bien. Sí. Estoy casi a mudar. Déjame ir a mi casa a recoger lo mío. Y yo estoy casi a mudar ya. A recoger todo lo mío. Para tenerlo preparado ya. Para mudarme para mis bellas casas. Ay, gracias, señor. Gracias. Ya tengo mi casita. Ya la tengo almorzada, preparada. Ay, gracias. Tanto tiempo que yo pagué alquiler y esa casa ahí sola, sin yo darme cuenta. Que era que Dios me la temía a mí ahí. Pero ven acá, ¿y esa casa? Porque que yo sepa yo no la dejé esa casa así. Yo creo que esa casa yo no la dejé así. Saludos. Saludos. Señora, ¿y quién es usted? La dueña de esta casa. ¿Cómo que la dueña de esta casa? Si la dueña soy yo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que la dueña de esta casa es mía? Claro que no, mi linda. Esa casa yo la dejé en construcción. Creo que yo no entiendo. En construcción. Pero yo la terminé. Yo con mi dinero yo la terminé. Inclusive le saqué sus papeles. Que tengo mis papeles de esta casa. No, mi reina. Yo tengo mi abogado y yo tengo mitad de aquí. Si usted quiere, yo lo llamo ahora mismo. Pues usted lo puede llamar. Porque yo sí le voy a entregar mis papeles. Para que usted lo vea. Que yo saqué mi papel. No, no. Pero que eso no puede ser. Claro que no. ¿Cómo que esta casa es tuya? ¿Cómo que esta casa es tuya? Claro que es mía. Claro. ¿Está casado yo a nadie? Claro que sí. La encontré en construcción. La terminé yo. Todo en un momento. Aló. Sí, mira. Yo quiero que tú vengas aquí a resolver. Tú estás cerca por aquí de la construcción mía. Sí, pero... Yo no entiendo. Esta caseta está construida y de todo. Y hay una señora viviendo que yo no sé quién es. La dueña. No, ninguna dueña. Disculpa. Yo soy la dueña de esta casa. Esta casa es mía. Mira, ven rápido, por favor. La monfavola. Esta casa es mía. Y tengo mis papeles. Busca ese abogado que le voy a enseñar mis papeles. Yo tengo los papeles de esta casa. Ok, está bien. Pero venga acá. Es como que es suya. No, vamos a resolver tú ahora. Oye, yo encontré la casa abandonada. Y la termino enterita de esto. Gaté mi dinero. Y ahora tú dices que es tuya. Inclusive yo le saqué sus papeles. Mira, yo tengo papeles. ¿Eso está legal? ¿Y que también tengo mi... ¿Eso está mi nombre? No, a tu nombre no. Ya yo saqué mi papel. Mi casa tiene mi título con mi nombre. No, yo no sé a quién le doy permiso de construir. Ah, bueno. Eso lo veremos. No, lo vamos para aquí. Por una casa ahí como con 20 años abandonada. Y yo vengo y la arreglo. Ningún 20 años. Y usted me di culpa. ¿Eso está como loca? Usted me di culpa. Busca otra cosa donde va a construir usted lo suyo, ¿sabe? Porque esta es mía. Pero venga acá. Pero uno tiene que tener paciencia. Inclusive te voy a enseñar mis papeles que yo no tengo de esta casa. Pero búscalo. Pues la mujer se está volviendo loca, ¿eh? Y que tengo mis papeles, cariño. Míralo aquí. Tengo papeles de mi casa. Mira, esta casa es mía. No, mi reina, pero que eso no puede ser. Búscate otro lugar donde tú vas a construir lo tuyo. Porque esta es mía. Porque esta es esta. Mi amor, déjame decirte una cosa. Déjame decirte una cosa. Yo y mi madre nos fuimos para Estados Unidos a construir esta casa. Nosotros la dejamos a mitad. Y mi madre está en una edad que ya ella no puede seguir con eso. Ella me lo dejó a cargo a mí. Y yo vengo de Estados Unidos a venir a construir, hija. ¿Y eso no puede ser? Claro que no, no, no. Mi amor, entonces vete de nuevo a Estados Unidos y construye allá. Los tuyos. Porque aquí en Dominicana esta es mía. Pero ¿quién te dio la autoridad para tú construir tu propiedad? Yo que le encontré una casa como con, oye, casi con 20 años. Yo tengo tres años aquí. Pero ¿por qué? Antes de construirla y me dicen los vecinos que tenía como 17 que estaba abandonada. Y que tú querías que la dejara ahí abandonada y yo parando a casa. Y esta casa yo no se la voy a regalar ni a ti ni a nadie. Esta casa es mía porque esta casa la construí yo porque estaba nada más en una mejorita. Y yo fue que la llevé a este nivel de casa. Y esta casa es mía y tengo mi papel. Yo no la entiendo, eh. Esa es la señora que usted me dio. Sí. Y tengo mis papeles, mire. Pero yo como de eso se la voy a regalar ya ahí. Usted dice que es la casa que está aquí, ¿verdad? Tengo entendido que la dueña de esta propiedad es la madre. Mi madre, claro que sí. Tengo varios años hablando con ella. Claro. Soy su abogado de muchos años. Muy bien, dejan el tejón abandonado. Luego encuentran la casa hecha así preparada. Y vienen descaradamente. Yo soy la dueña. Mi amor, esa casa estaba por mitad y tú me disculpas. ¿Por mitad? Por mitad está. Espera, te tengo unos puestos. Esos papeles no sirven. Lo que no sirve son esos suyos. Lo que son falsificados son estos. Porque estos son original. Este es original. Señora, hace unos años hay un grupo de abogados que se están dedicando a esta persona. Le p***aron el de usted porque este es mío. Este es original. Míralo ahí, filmado. Señora. ¿Cómo dice ahí Elsa? Hace más de 40 años que están estos papeles. No, los míos son originales. Esto. Mire, señora, no vamos a dialogar mucho. Pero qué descaro. Descarar es usted que viene para allá sin casa. Le vamos a dar. Fracasate en Nueva York. Fracasate en Nueva York. Y viene para acá a casa ahora. Esta casa es mía. Señora, le vamos a dar 48 horas. Oye, además yo lo controlo suyo. Sí, lo puede hacer por ahí. O si no, tú la demandas. No, yo la voy a demandar. Sí, tú la demandas. No puede ser porque usted está en mi propiedad. Está en una piopa de la ajena. Propiedad, esta propiedad es mía. ¿Y tú no estás viendo que le saca a ti? No, la voy a demandar por invasión. Señora, si usted no lo hace a la buena, lo va a hacer a la mala. Por invasión la voy a mandar. O sea, yo a usted le creo que la voy a demandar. Vamos a citarla. Vamos a citarla. Por la buena o por la mala. 48 horas para que usted vaya de mi propiedad. Y a usted le lo voy a demandar por venir a lo mío a molestarme en mi casa a decir que esto es de ustedes. Sabiendo que esto no es de ustedes. ¿Se está segura? ¿Pero qué dice? Tan segura que mire cómo dice mi papel ahí. Está bien, señor. Eso es lo que usted dice. Ah, pues entonces. Y fuera de la puerta de mi casa. ¡Fuera! Se pueden ir los dos. Estafadores. Vayan a Nueva York a hacer casa. Vete allá a Nueva York. Aquí en Dominicana. Esta es mía. Esta es mía.